Cristo vive para siempre Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como ruta en mí Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como ruta en mí No me ruegues que me aparezca de tu lado Donde quiera que tú vayas y de Dios Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios En donde tú murieres Ahí moriré yo Ayúdame de cantar en tu nombre Dios Y los diferentes lugares Jesús Lleva bendiciones Amar a Cristo quiero Amar a Cristo quiero Como ruta en mí Amar a Cristo quiero Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Amar a Cristo Servirles mi deseo Amar a Cristo Como ruta en mí Amar a Cristo Pueblo, y tu Dios será mi Dios, en donde tú murieres, ahí moriré yo. Gracias Jesús, por darme esa oportunidad, de cantar tu nombre Jesús, por darme esa oportunidad, de cantar tu nombre Jesús, de cantar tu nombre Jesús,